Diálogos Metropolitanos, un programa del área metropolitana del Valle de Aburrá, territorios integrados. Hoy nos cambió el fondo de la música porque estamos en los seis años de Encicla. La salsa, la bicicleta, la música urbana tienen mucho que ver con esta celebración de hoy. Les damos la bienvenida, buenas noches a quienes nos acompañan en este momento en directo y quieren comunicarse con nosotros al 268-6033 y a quienes nos ven en repetición o en diferidos los domingos y que se paran ese espacio a las 2 y 30 de la tarde para estar con nosotros y disfrutar de diálogos metropolitanos. Paola, buenas noches. Buenas noches, Liliana. Un saludo muy especial a todos nuestros televidentes y a los usuarios de Encicla que hoy están de celebración con este sexto aniversario. Vamos a estar comunicándonos como siempre por medio de las redes sociales. En Twitter estamos con arroba área metropol, arroba telemedellín. También estamos en Facebook, allí estamos con arroba área metropol, donde además ya estamos en Facebook Live, donde los invitamos a que nos compartan sus mensajes a propósito de este sexto aniversario. ¿Qué le quieren decir a Encicla? Así que todos bien invitados a seguirnos. También les contamos que desde el área metropolitana están moviendo la etiqueta movilidad sostenible, pues por temas que también nos contarán más adelante en este programa. Bueno, muchas gracias. Director, bienvenido. Liliana, muy buenas noches. Un saludo muy cordial para ti y para todos los televidentes. Y obviamente para nuestros invitados, el concejal Daniel Carvalho, para Viviana, para nuestro usuario de Encicla, Julián. Y a todas y todos los televidentes, muy contentos de estar celebrando hoy seis años de Encicla. Hace un año estábamos precisamente haciendo también este mismo programa, celebrando los cinco años. Y hoy tenemos, yo creo que muy buena noticia sobre la movilidad en el Valle de la Urra. Qué bueno. Bienvenido, concejal, un enamorado de la bicicleta, Daniel Carvalho Mejía, concejal de Medellín, urbanista, enamorado de todo el tema de la ciudad, ingeniero. Y ahora está estudiando una maestría en políticas públicas. Además, hincha el poderoso deportivo independiente de Medellín. Ay, ya, tenía que decirlo. Lo más importante de todo. Muchas gracias, Liliana, doctor Eugenio, por la invitación. De verdad que a mí me alegra mucho hablar de este tema. Soy usuario de Encicla, soy admirador del sistema. Y me parece que esto apenas está empezando, como se dice por ahí. Bueno, usted dice, la bicicleta se vuelve un símbolo de defensa de la urbanidad. Es importante. Sí, la bicicleta no es simplemente un medio de transporte. Es un ícono de una nueva ciudadanía. Una ciudadanía que protege su ciudad, protege el medio ambiente, defiende el espacio público. Uno encuentra a los mismos locos defendiendo un árbol, defendiendo la bici, defendiendo escenarios culturales. Y eso me gusta mucho de la bicicleta como símbolo. Bueno, bienvenido entonces. Qué rico que está aquí con nosotros. Que sea este también un homenaje para su tío. Desde este ejercicio que hoy hacemos a su tío Jorge Carvalho, que ya no nos acompaña, pero que fue un gran maestro para todos nosotros los que hacemos periodismo. Y él en especial periodismo político, que no es tan fácil. Entonces, saludo para él y para su familia también, concejal. Doctora Viviana, hoy la vimos haciendo piruetas, haciendo casi que teatro, contándonos y emocionándonos sobre la movilidad sostenible y sobre el sentido de hacer pedagogía, que también quienes nos acompañan aquí insisten en eso. Hay que educar mucho sobre el valor de la movilidad. Exactamente, Liliana. Muy buenas noches para todos, para el director, para el concejal, para Julián que nos acompaña. Sí, hoy estuvimos tratando de hacer un ejercicio pedagógico, una forma distinta de sensibilizarnos a todos sobre las razones por las cuales nosotros estamos haciendo lo que estamos haciendo y tratando de llevar un mensaje a todos los ciudadanos que, si bien desde la institucionalidad estamos haciendo mucho por transformar la ciudad, necesitamos también ese compromiso de cada uno de los ciudadanos en tomar decisiones distintas a la hora de movilizarse. Bueno, ahora nos contará un poco cómo fue esa experiencia esta mañana en la rueda de prensa y también cómo todos nosotros quienes estamos aquí tenemos mucho para aprender de esa movilidad sostenible. Y le doy la bienvenida con mucha alegría a Julián David Gómez, escudero, usuario de Encicla de 2015. Y les tengo que confesar que ahorita me di cuenta que mi invitado especial de usuarios es alumno y me alegra mucho tenerte aquí, Julián. Muchas gracias, Liliana. A mí también me sorprendió mucho la invitación. Hace ya tres años que vengo construyendo una relación con Encicla y se ha convertido parte de la vida diaria, ¿cierto? Encicla me motivó a moverme por la ciudad en bicicleta, a cuadrar... ¿Hacia dónde? ¿De dónde a dónde? Desde mi casa aquí en Ciudad del Río hasta la oficina en UPV. Entonces, y también a cuadrar una cantidad de recorridos de acuerdo a donde estaban localizadas y donde están localizadas las estaciones Encicla. Bueno, gracias por acompañarnos y ahora nos contás como todo ese aprendizaje, lo bonito, lo regularcito, lo que hay que mejorar de todo ese servicio, porque montado en la Encicla creo que es que uno se da cuenta de todo. Claro, en el día a día uno entiende el sistema casi que en su complejidad. Bueno, tenemos una primera llamada. Óscar Castaño nos llama desde el barrio Chagualo. Óscar, buenas noches. Buenas noches, para felicitarlo por su programa en Gran Aforte. Bueno, muchas gracias. ¿Usted ya ha usado Encicla? No, no soy usado Encicla, pero me gustaría hacerlo, pero en este momento no estoy muy disponible, porque estoy como limitado de la vista. Quisiera hacerles una pregunta. Sí, Óscar. Las bicicletas de Encicla están autorizadas para pasar por el pasaje peatonal comprendido entre la plazoleta Botero y la Plaza de las Luces, porque ellos pasan muy rápido, no tienen en cuenta que es una zona demasiado comercial, donde van ancianos, van niños, mujeres con coches, con bebés, y esos usuarios de las bicicletas públicas pasan demasiado rápido sobre ellas, contados sobre ellas, y ellos dicen que saben todo su derecho de pasar así y no hay tolerancia con ellos. Entonces, quisiera saber si está permitido andar con las bicicletas públicas por esa zona que es tan peatonal y nunca he oído decir que está autorizado para contar Encicla. Muy bien, gracias por su pregunta, Óscar, que la tenemos muchos a veces, es hasta dónde llega esa libertad de la bicicleta y cómo las normas de tránsito también los cubren y qué compromiso se asume cuando se están libres, pero también que hay unas normas que nos cubren a todos. Gracias por su llamada. Viviana. Bueno, yo quisiera retomar un poco las primeras palabras del concejal Daniel sobre la bicicleta como ese instrumento de transformación de la cultura ciudadana. Estamos transformando precisamente e invitando a ese uso responsable, parte de lo que estamos haciendo también en esta nueva etapa de comunicación de Encicla, sensibilizando a nuestros usuarios sobre la vulnerabilidad de otro actor, que es más vulnerable que nosotros los ciclistas, que es el peatón. Sabemos las dificultades que tiene la ciudad en déficit de infraestructura segura para el uso de la bicicleta, que muchos usuarios, por sentirse atemorizados de utilizar las vías con los carros, a veces prefieren estar en el espacio del peatón. Sabemos que también hemos construido ciclorrutas que se confunden con el espacio de los peatones, pero no, digamos, no es algo que nosotros consideremos que es, digamos, legítimo que se haga. Y la invitación es, obviamente, es a entender y reconocer que si no hay un lugar distinto a utilizar para ir en bicicleta, que es el espacio peatonal, lo correcto como ciclistas es bajarnos de la bicicleta y ya la bicicleta es la mano. Eso es lo que habría que hacer por un espacio peatonal. Juliano, como usuario, ¿qué se hace? Claro, empezar a revisar estos espacios compartidos, donde está tanto la bicicleta como el peatón, porque esas normativas también se vuelven un poquito difusas. Cuando uno llega a una cebra, cuando uno llega a un semáforo, uno dice, bueno, me comporto como peatón, me comporto como vehículo, puedo pasar, no puedo pasar. Encontrar también las calles como una herramienta y como un espacio para poder compartir con el otro actor, donde hay unas corresponsabilidades, ¿cierto? Donde hay unas ciclorrutas demarcadas, el peatón debería tener un poco más de cuidado y obvio el ciclista que va en un elemento que le permite ir a una velocidad mayor, ser muy cuidadoso, igual tener en cuenta lo que nos dice Viviana, los espacios peatonales, bajarse la bicicleta y ser muy cuidadoso. Bueno, hoy presentamos precisamente la campaña de la movilidad sostenible en el área metropolitana, en la semana de la movilidad sostenible y la campaña tiene un objetivo general y unos objetivos específicos, pero el objetivo de fondo es el de transformación cultural y transformación cultural para que el ciudadano utilice la movilidad sostenible, dentro de ella utilice más el transporte público, el sistema metro, el metro plus, los cables, el tranvía, el programa encicla y obviamente hoy tenemos una cultura en el sistema metro que es reconocida a nivel nacional e internacional. Nosotros también queremos que el programa encicla tenga una cultura, el usuario encicla, que proteja, que cuide, que preserve la bicicleta como tal, pero que también respete las normas de tránsito para desplazarse por la ciudad y sobre todo, como lo decía ahora Viviana, respete al peatón. Entonces, en el nuevo diseño del programa, sobre todo en la perma de la infraestructura y en la ampliación del programa, nosotros tomamos una decisión, no se trata solamente de cicloinfrastructura, se trata también de caminabilidad. El Consejo de Medellín invirtió la pirámide de la movilidad y colocó en el techo, en el tema del privilegio del territorio, al peatón. Y por eso todos los 120 kilómetros que tenemos en el plan de infraestructura para la movilidad activa, que la llamamos caminar y montar en bicicleta, tienen caminabilidad. Para todo el Valle de la Urra. Para todo el Valle de la Urra. Vamos a unir desde Caldas hasta Barbosa. Ya estamos comenzando las licitaciones, ya terminamos los primeros diseños. Vamos a arrancar con una vía en Medellín muy importante que ahorita, me imagino que Viviana tocará el tema y el concejal Daniel, que es la picacha, que es muy interesante. Pero también vamos a arrancar en Vigado, ya vamos a arrancar en el norte del Valle de la Urra. Y todas esas obras llevan caminabilidad, que es muy importante entonces para decirle al usuario, porque lo que sí queremos es que la movilidad, además de que sea sostenible, sea también segura y sobre todo incluyente. El año pasado, concejal, usted llamó la atención sobre la necesidad de hacer una educación, de involucrarlos a todos, no solamente para los ciclistas, sino los peatones, todos los que intervinimos en el proceso de movilidad. ¿Qué tal el ambiente para lograr que hagamos ese ejercicio de educación y de crear una cultura real del uso de nuestro territorio? Siliana, yo repito mucho una frase y es que necesitamos más cultura que infraestructura. En un mundo ideal no se necesitarían ciclorrutas, porque todos los actores de la vía estarían conscientes del otro actor, de la fragilidad del peatón y del ciclista y respetarían espacios, digamos, imaginarios. Eso en un mundo ideal. Como no estamos allí, necesitamos invertir mucho en cultura, no solo para los ciclistas, en general. En la movilidad, la falta de cultura en nuestra ciudad es muy evidente y no es un problema pues como de que a mí me molesta, es que es un problema que está cobrando vidas. La cantidad de personas que mueren cada año en nuestra ciudad por accidentes o más bien incidentes viales es aterradora, ¿cierto? Muere un peatón cada tres días, muere un ciclista cada mes, muere un motociclista cada dos días. Estamos hablando de un problema de salud pública que está quitando vidas y que se puede solucionar desde la infraestructura, pero sobre todo la cultura. ¿Qué necesitamos para eso? Campañas como las que emprende ahora el área metropolitana, la Secretaría de Cultura Ciudadana de Medellín también está esforzándose en eso, sin embargo yo creo que tenemos que ser mucho más insistentes y sobre todo empezar desde ya a cultivar los peatones, los ciclistas y los automovilistas del futuro que son los niños. Sí, señora. Está en todo el sector educativo. Veamos imágenes de lo que pasó esta mañana, de lo que les contaba yo al comienzo, de la rueda de prensa y de lo que estaba haciendo referencia el director en relación con con cómo el área metropolitana lo va a ser y algunos ejemplos didácticos que nos ayudan a entender un poco más. Vamos a ver cuántas personas logramos movilizar utilizando este mismo espacio según el modo que escojamos. Ya, según el modo de transporte en el que yo me vaya a mover. El mismo espacio que utilizamos para movilizar tres personas en vehículo particular, aquí estamos movilizando cerca de 50. En el mismo espacio de los carros podrían caber hasta 10 personas. ¿Hasta 10 personas? ¿10 bicicletas? En el mismo espacio de un vehículo. El impacto que tiene en el espacio que ocupamos y en la calidad del aire no son todas las consecuencias del modelo de movilidad actual que tenemos. No, hay más. Últimamente se ha convertido en una de las principales causas de pérdida de vidas humanas los incidentes viales. Ah, eso es otro. Que no es nada distinto a que las personas pierden la vida o la salud por salir a trabajar. ¿Usted sabe qué es movilidad activa? No, yo no tengo ni idea. Movilidad activa. Caminar, montar en bicicleta. Ya le entiendo. Estamos trabajando con infraestructura incluyente y segura para ese tema de montar en bicicleta. Estamos hablando del sistema de bicicletas públicas y vamos a hablar de promoción y cultura. Infraestructura incluyente y segura. Sí. La gente dice, yo no monto en bicicleta, yo no camino porque me da temor que me arrolle un carro. Yo, 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 yo. Nosotros vamos a vincular desde Caldas hasta Barbosa con infraestructura incluyente y segura para que la gente pueda ir en bicicleta desde Caldas hasta Barbosa. Uy, muy bacano eso. Sí, pero no pensamos solo en el ciclista. Al lado le vamos a hacer un espacio de caminabilidad para que la gente pueda también ir caminando. La ciclo caminabilidad se está diseñando para que se apropie la gente de ella y para que sea más segura, para que no se disminuya incluso la accidentalidad, que es una de las cosas que estamos buscando. No se trata simplemente de hacer ciclo de infraestructura, sino de realmente que cambiemos ese diseño urbano para que la gente tenga un tema más amable. Y toda esa ciclo caminabilidad y toda esa infraestructura que vamos a hacer para la movilidad segura, sostenible, segura y amable va a llevar árboles, va a llevar un espacio que llamamos de corredor ecológico, de conectividad ecológica. La música de La Toma, dedicado en cicla al tema musical que están escuchando ustedes de fondo, es de nuestra banda musical La Toma y tiene varios, ahora lo van a escuchar en otros ritmos distintos a la salsa y a distintas mezclas. Estaban hablando ustedes en la presentación, doctora Viviana, de toda esa movilidad sostenible y ese ejercicio que usted provocó ahí es muy interesante, el poder comparar una vía, cómo la llena un carro con una sola persona, cuántas personas caben y cuántas bicicletas. A veces no caemos en cuenta que una sola persona ocupa mucho espacio en un solo carro. Exactamente, cuando hablamos de movilidad sostenible creemos que el único impacto que tiene movilizarnos irresponsablemente o no haciendo un uso responsable del vehículo particular es la calidad del aire. Lo que queríamos demostrar y lo que queríamos contar es que es un tema más integral. Estamos ocupando mucho espacio, pocos están ocupando el espacio de muchos, por lo tanto si seguimos en este crecimiento desmedido del parque automotor no vamos a tener espacio en el futuro. Que eso tiene una consecuencia en el aire que respiramos, pero también hay una cosa que siempre se nos olvida y que nosotros hemos empezado a asumir como un compromiso y un principio ético en el área metropolitana. Y es que como consecuencia de las ciudades de los carros, con mucha velocidad, cada vez están perdiendo más vida, más la vida, más personas en el Valle de la Burra. Hablábamos de 496 personas que pierden la vida cada año en el Valle de la Burra. En el 2016 fue esa cifra y lo que planteamos es, es importante hacer esa transformación, pero no es únicamente un tema, digamos, asociado al aire que siempre es como lo consideramos generalmente. Es un tema integral y es un tema finalmente de sostenibilidad y fundamentalmente de calidad de vida. Paola, ¿qué nos dijeron nuestros tuiteros, la gente en redes en relación con la encuesta que hicimos? Bien interesante para que lo tengan en cuenta. Preguntamos en Twitter, ¿qué es lo mejor del sistema de bicicletas públicas en Cicla? Les dimos cuatro opciones. Es un servicio gratuito, reduce el tiempo de movilidad, promueve la actividad física y es amigable con el ambiente. Encontramos que un 56% de las 150 personas que participaron nos dicen que lo que más valoran es que sea amigable con el ambiente. Notamos una gran sensibilidad en ese tema. Sigue después un 22% que es un servicio gratuito, un 12% que promueve la actividad física y finalmente un 10% que reduce el tiempo de movilidad. Sí, Liliana, quería retomar algo que decía Viviana y es que muchas veces piensan que esto de la bicicleta es simplemente un tema medioambiental. Entonces, lo terminan encasillando a uno, además peludo, en que eso es una cosa de hippies. Sí. No, es que... Como que no tienen más oficio. No, es realmente un tema de calidad de vida. Es que es menos contaminación, pero también menos contaminación auditiva. El ruido que sufrimos en nuestras ciudades es intolerable. Hay un tema clave por el que empezabas tú y Viviana y es la ocupación del espacio. Si hay un recurso escaso en nuestra ciudad es el espacio. Y si vamos a ver cómo se ocupa el espacio público, está ocupado por vehículos que llevan una persona. O sea, realmente un problema. Y entonces surge la falsa solución de que Medellín necesita más vías. Falso. Medellín no necesita más vías. Medellín necesita personas que utilicen las vías de manera más racional. Y la bicicleta es una de esas formas racionales de usar la calle. Julián. En el tema de calidad de vida, reduce el tiempo de movilidad. Es muy gratificante uno poder llegar al trabajo con una actitud distinta cuando uno llega en bicicleta a cuando ha tenido que pronto soportar el tráfico en la hora pico. ¿Implicaba que haya duchas o llega uno muy sudado? ¿Cómo llega uno? Dependiendo, yo tengo un cambio de camiseta y en mi oficina tengo tres ventiladores para poder volver a estar a tono y empezar a trabajar. Claro, eso es clave porque nos inventamos una serie de barreras y de asuntos para no usarla. Y que también quienes ya la usan han encontrado alternativas en donde lo bueno que es lo que se gana, las ventajas, claro, los riesgos que también se corren, pero que es parte de ese ejercicio conjunto de cultura. Sí, Julián, nos plantea algo que nosotros estamos empezando, ya hemos identificado y queremos empezar a medir y es el impacto que ha tenido nuestro sistema en la felicidad de los habitantes del Valle de Reburra. Ahí tiene la uno muy feliz. Exactamente. Y otro a la derecha. Algo pasa. Algo pasa cuando salimos de la casa y llegamos después de utilizar la bicicleta al trabajo. Hay actividad, hay bienestar. No solo es la posibilidad de disfrutar de una manera distinta la ciudad, el aire, la forma que interactúas y conoces la ciudad y sientes y te relacionas con ella, pero también hay algo que tiene que ver con la movilidad activa. Es que cuando entramos en movimiento, nuestras endorfinas se activan y por lo tanto es una experiencia completamente distinta. Nosotros vamos a empezar a medir con nuestros usuarios qué tanto han sentido que ha cambiado su percepción sobre la forma en que se mueven en términos de felicidad desde que utilizan enciclo. Qué importante resaltar aquí en el ejercicio de esta mañana, que Viviana lo puede profundizar un poco más, es cuánto se genera de contaminación si uno toma la decisión de ir en el vehículo particular o de ir en el transporte público o de ir en bicicleta, que creo que fue muy valioso la pedagogía. Y segundo, otro de los ejercicios que hicimos esta mañana es, bueno, lo dice muy bien el concejal Daniel Carvalho. Hoy el activo que es más escaso es el territorio, es el espacio. Entonces, en ese espacio que cada vez es más reducido, anualmente le estamos entrando 140 mil vehículos al Valle de la Hurra. ¿De carros y motos? 140 mil vehículos. En ese orden de ideas se plantea en el ejercicio que para poder hacer la ruta de quienes dicen que lo que necesitamos es única y exclusivamente infraestructura, tendríamos que estar construyendo dos kilómetros diarios de vías. Es decir, al año estar haciendo más de 700 kilómetros de vías. Es un tema bastante complejo en el propio territorio. Claro, nos están pidiendo como en Los Ángeles que le hagamos de 20 pisos, pero no está la vida. Bueno, pues es parte entonces de la conversación que hemos planteado aquí en otro momento es qué territorio queremos. Y desde ese procesamiento del territorio que queremos, creo que la sostenibilidad influye mucho en la respuesta. Nos llama Diego Godoy de Prado Centro. Diego, buenas noches. Muy buenas noches. Muy bien. ¿Muy bien y usted? Muy bien, gracias. Bueno, cuéntenos. Primero que está, pues, solicitarlos por el programa. Muy interesante sobre todo el tema del cumpleaños, solicitar en cicla al área metropolitana. Yo personalmente soy usuario activo hace alrededor de seis meses. ¿Y cómo vas? No, el cambio en la vida es muy bacán, es muy chévere. O sea, solamente el hecho de que uno sale del trabajo y se monta en una bicicleta elimina todo el estrés que uno trae todo el día. Llega tranquilo a la casa, hace ejercicio. Yo paso por todo palacio. Miro toda la gente que a las seis de la tarde está en ese parco, todo el mundo de afán y yo voy relajado de una forma muy tranquila y muy cómoda en la bicicleta. Entonces, realmente, es supremamente algo muy cómodo. Entonces, realmente felicitarlos por eso, porque ayuda mucho a nuestra comunidad. Bueno, y gracias a vos, porque en cicla es posible por personas como vos, pues de otra manera no tendría mucho sentido. Gracias, Diego. Ahí hay un reto grande y creo que la medición de felicidad va a ser bien interesante y de cambio de vida, porque se siente, o sea, hay una transformación. Julián, ¿se han antojado más de tus compañeros profesores, estudiantes? ¿Cómo es ese fluya dentro de Bolivariana? No, hay una historia curiosa. Yo en mis redes sociales siempre estoy publicando las historias que me pasan en bicicleta. Cuando me ha tocado encontrarme con otro usuario, un adulto mayor que tenía amarrado su bastón en la bicicleta, en un semáforo paramos y le pregunto cómo era que tenía el bastón. Y él me cuenta que para él estaba siendo más fácil rodar en la bicicleta que caminar. Entonces, hay una cantidad de historias, como decía Viviana, en bici se ve más, en bici hay una relación distinta con la ciudad, uno llega más contento al trabajo, también se vuelve muy rico escuchar cuando le escriben a uno, ve, te acabo de ver pasar en la bicicleta. Entonces, también se han antojado mucho, porque en los tiempos principalmente, que es lo que más he ganado, es en el tiempo, para yo llegar de la oficina a mi casa, al final de la tarde, en cuestión de 15 minutos. Paola, se han activado las redes, ¿qué te están preguntando? Y en Facebook están muy activos todos nuestros seguidores, y tenemos pues como comentarios y preguntas. Tenemos por ejemplo a Víctor Guzmán que nos dice, es lo mejor que le ha pasado a la ciudad en los últimos tiempos, gracias a Encicla fui motivada a moverme en mi bicicleta personal. Nos dicen también que Estadero Fondacana nos dice, educar a los conductores y que respeten los medios de las vías para motociclistas. Gladys Agudelo dice, pues yo quisiera que por favor exijan casco y chaleco para los que manejan la bicicleta. Y nos están preguntando también por la estación de Encicla de Envigado, que creo que es una pregunta que hacen muy frecuentemente los usuarios también. Empiezan a preguntar de los municipios, de Copacabana y de otros usuarios, nos dicen, ¿cuándo llega la bicicleta aquí? Bueno, así que ya le vamos a la respuesta. Vamos a ver un video corto sobre los seis años de Encicla, un corte y regresamos para seguir conversando con ustedes de estos seis años, cómo Encicla le suma a esa movilidad sostenible en el Valle de Aburrá. Encicla. Es un sistema maravilloso que le ha permitido a los ciudadanos desplazarnos a nuestros lugares de trabajo, de estudio. Encicla, feliz cumpleaños. Gracias Encicla porque ya llevo más de seis meses desplazándome por toda la ciudad. Encicla, feliz cumpleaños. Encicla, feliz cumpleaños. Pues así he llegado oportunamente a mi trabajo. Encicla, feliz cumpleaños. Encicla, descubro el encanto. Encicla, feliz cumpleaños. Buenos días. Buenos días. ¿Cómo amanecieron? Bien, gracias. Excelente. Excelente. Encicla opera desde las cuatro y media de la mañana. Estamos acá, tras bambalinas, realizando algunas actividades para poder entregar a nuestros anfitriones a las cinco de la mañana los implementos de operación. A las cinco de la mañana estamos en la estación suramericana, que es una de nuestras estaciones base, donde llegan todos nuestros anfitriones. Ahí les entregamos a ellos lo que es una bitácora, un celular y unas llaves. Luego ellos se van a las estaciones, realizan unos inventarios para a las cinco y treinta de la mañana tener nuestro sistema ya óptimo para todos nuestros usuarios. Para nosotros también ha sido, pues como muy, a pesar de que teníamos todas las ilusiones de que el proyecto creciera, fue un crecimiento demasiado grande, que incluso a nosotros nos sorprendió demasiado. La acogida que tuvo la ciudad con el sistema, el respeto con las bicicletas, realmente ha sido algo bastante gratificante y sorprendente para nosotros. Tenemos cuatro grupos importantes, que son los que nos apoyan a coordinar toda la operación de encicla. El primero es un equipo bastante importante, que es nuestro equipo de mantenimiento, que es el encargado de mantener nuestra flota óptima para que pueda operar. Tenemos otro equipo, que es el de atención al usuario, que es el encargado desde las cinco de la mañana hasta las diez de la noche, de que todos nuestros usuarios puedan llamarnos a hacernos cualquier pregunta. Buenos días, Juan Carlos, hablas con Andrés Pérez. Buenos días, señor Andrés, ¿en qué le podemos servir? Buen día, Juan Carlos, es que te quería preguntar, ¿cómo hago para inscribirme a Encicla? Bueno, ahora puede ingresar a la página de Encicla, www.encicla.gov.co. Tenemos otro equipo, que es el equipo de supervisión, que se ha encargado de supervisar nuestra operación en calle. Y otro equipo bastante importante, que es el equipo de monitores. Los monitores son nuestros ojos y nuestros oídos en calle. El monitor de apoyo está encargado de controlar todas las bicicletas que se pasan de tiempo, usuarios que se pasan de tiempo, y controlar el inventario o la flota que tenemos disponibles para la operación de ese día. En el transcurso de cinco y media de la mañana, a nueve de la noche, repetimos varias veces el procedimiento. Verificar qué estaciones les sobra, qué estaciones les falta, y hacer los balanceos en todas nuestras estaciones para poder que los nuestros usuarios tengan un buen servicio. Estamos aportando una forma de transporte que incluya a todas las personas, que no discrimina a nadie. La respuesta de nuestros usuarios ha sido satisfactoria, porque se han dado cuenta que estamos cambiando la cultura de movilidad en nuestra ciudad. Cada vez se suman más usuarios a nuestro sistema, y cada vez vemos más ciclistas urbanos en nuestras ciclorrutas. Viviana, ¿ustedes imaginaban que había todo eso detrás de la bicicleta que usted usa por las mañanas? Tanto, tanto no. En algunos momentos, los anfitriones que uno a veces está esperando a la bicicleta, sí le cuentan algunas cositas, pero no sabía que el sistema era tan complejo. Tiene mucho trabajo detrás, Viviana, tiene mucha gente en este ejercicio. Muchísima. Tenemos hoy cerca de 140 personas que directamente dependen de encicla, y nos ayudan a hacer posible que a las 5 y media de la mañana estemos con todas las estaciones prendidas y todos listos a prestar bicicletas. Para un servicio, Liliana, que es completamente gratuito. Eso es increíble. En otras partes del mundo es con tarjeta de crédito. Por eso yo quiero hacer un pequeño llamado a todos los usuarios a que cuidemos mucho las bicicletas. O sea, realmente nos están prestando un servicio gratuito. Eso no es una bicicleta de cross. No es para andar haciendo paradas, piruetas, piques, saltando muros. Es una bicicleta para todos y tenemos que cuidarlas. Por favor. Bueno, aquí hay varios temas a resaltar que me parece bien importante. Lo primero es que nosotros en esta administración, con el señor alcalde Federico Gutiérrez, nos pidió como presidente de la Junta Metropolitana que ajustáramos el modelo. Nosotros estamos operando directamente el modelo desde el área metropolitana para poder tener claro cómo era el modelo. ¿Cómo era antes? ¿No eran ustedes? Lo operaban unos españoles y teníamos ahí unas problemáticas en el relacionamiento y en el proceso de expansión. Entonces asumimos directamente con la terminación del contrato el modelo, lo hemos perfeccionado. Estamos economizando costos porque con un menor valor estamos prestando mayor servicio porque ampliamos los horarios en la semana e incluso los sábados que no se prestaba servicio. Y estamos en todo el proceso de expansión. Ya muy próximamente vamos a tener 100 nuevas estaciones. Ahora que el televidente nos decía que es muy bueno que tuviéramos en Cicla en más municipios, vamos a estar en los 10 municipios del Valle de la Urrá. Hoy solamente estamos en Medellín con 50 estaciones y 3 estaciones en Sabaneta, o sea, 13 o 12 estaciones. Estamos con 12 estaciones en Sabaneta. 12 estaciones en Sabaneta. Vamos a tener 100 estaciones más. Ya estamos en todo el proceso de licitación en ese tema. Y hoy tenemos 1.100 bicicletas que en el mantenimiento y todo se han venido quedando en 1.100 bicicletas y vamos a tener 2.000 bicicletas más. Es decir, lo que estamos es siguiendo todo un plan, porque lo que se propone en el área metropolitana es con un plan que hay maestro de la bicicleta y subiendo el número de viajes. Hoy en SICA tiene 50.000 usuarios y un promedio de 10.000 viajes diarios. Creemos que con este tema podemos ir llegando a equilibrar hoy los viajes en cable, por ejemplo. Estamos muy cerquita ya, Viviana, de hacer los viajes en cable. Hacemos el equivalente a una línea de cable, a la línea acá que es la más cargada. La línea acá moviliza cerca de 10.000 usuarios al día y nosotros la misma cantidad. Entonces, el tema, lo que estamos buscando ya con la infraestructura y con la expansión es realmente dar ese cambio para que la gente comprenda que en SICA se quedó. Y se quedó porque precisamente la ciudadanía lo asumió, lo está haciendo con responsabilidad y yo me uno al llamado que hace el señor concejal Daniel Carvalho. Es cuidemos, protejamos el programa que es muy valioso para el territorio. Si ustedes nos quieren llamar, lo pueden hacer al 268-6033 para que nos cuenten cómo han disfrutado de la bicicleta, qué mensajes tienen para Encicla, qué recomendaciones hay porque también hay retos. Ustedes ya lo empiezan a identificar. Uno, entonces hay que crecer y los municipios y los alcaldes han estado muy sedientos de venga para acá porque le ven las bondades y ven la oportunidad. Tenemos estudiantes que vienen a estudiar a Medellín, que vienen desde Caldas, que vienen desde Barbosa y que pudiera ser mucho más útil si tienen todo el sistema porque el concejal lo decía ahora, andar a veces con la bicicleta personal no es fácil porque uno no sabe dónde termina el día. Cuando tienen mucha agenda, pero saber que tiene la estación de Encicla ya le da una mayor tranquilidad. Entonces, ¿cómo empieza, doctora Viviana, todo ese proceso de expansión en los municipios? ¿Cómo va a ser? Bueno, muy importante contar que eso es un proceso de planificación que es muy parecido al proceso de planificación de un sistema de transporte. Al fin y al cabo Encicla es un sistema de transporte. Nosotros tenemos varios criterios para la ubicación de las nuevas estaciones. Fundamentalmente buscamos el potencial de movilidad, es decir, donde tenemos una vocación de viajes, le llamamos nosotros cicleables, es decir, que sean menores a cuatro kilómetros, que es donde la bicicleta es más competitiva y eficiente con los otros modos de transporte. Tenemos un criterio que es determinar especialmente zonas que no sean de ladera, porque la ladera, digamos, es una de las barreras de acceso a la bicicleta convencional, no sólo por el esfuerzo físico, sino por un tema también de garantizar el balance en las estaciones. Si nosotros ponemos una estación en la parte alta de una loma, la gente va a bajar y nunca va a subir. Entonces, lo que va a pasar es que nunca vamos a tener... París tiene un ejemplo de eso, las estaciones que tiene en las partes superiores de las laderas tienen el peor nivel de servicio porque las personas las utilizan para bajar, pero nadie las utiliza para subir. Entonces, nosotros iniciamos ese proceso de planificación en el proceso, digamos, lo que se planteó y combinando todos esos criterios de dónde llevar las estaciones de encicla, tenemos dentro de la expansión en los 10 municipios dos tipos de estaciones. Vamos a tener en los municipios que son conurbados y que tienen una estrecha, digamos, integración territorial con el municipio núcleo que es Medellín, tendremos el sistema como lo conocemos hoy en Medellín. Estaciones automáticas, origen-destino, una red. En los cinco municipios, esos municipios son Bello, Medellín, obviamente, Itagüí, Sabaneta y Envigado. Los cinco municipios que tienen una vocación más rural tendrán encicla, pero tendrán encicla en una forma que le llamamos nosotros bicicletas comunitarias, donde las personas, por la misma naturaleza del municipio, las personas tienen más tiempo, van al parque, hacen una diligencia a tres o cuatro cuadras, y lo que vamos a tener es un sistema que les va a permitir hacer viajes más largos durante todo el día, pero serán un ciudadano y un usuario en cicla metropolitana. El usuario de Caldas será el mismo usuario de Medellín. Para contarte, Liliana, nosotros actualmente, a pesar de que solo tenemos operación en Medellín y en Sabaneta, tenemos incluso usuarios en Barbosa. ¿Eso qué quiere decir? Que hay personas que llegan al centro de la ciudad en transporte público, en otros modos, y utilizan la bicicleta para moverse en las distancias más cortas. Estábamos poniendo ahí unas diapositivas con los proyectos de expansión, con toda esa red de expansión, si de pronto requiere contar algo de lo que hay ahí, ¿o es suficiente con esta información? Bueno, el director nos lo dijo, 100 estaciones nuevas, 45 de ellas estarán en Medellín. Llegaremos más o menos en un promedio de 15 estaciones a los demás municipios, es la primera fase. Quisiéramos, ojalá, que nos alcanzara el tiempo y los recursos para poner unas poquitas estaciones más, pero está todo el proceso de planificación ya rodando y andando. Sí, concejal. Sí, yo creo que es importante señalar aquí también, Liliana, que varias de esas nuevas estaciones van a estar en el centro de Medellín, lo cual me parece muy saludable y totalmente coherente con el hecho de que el gran proyecto urbanístico del alcalde Federico Gutiérrez y su administración es precisamente esa transformación del centro. Entonces, allí uno ve una articulación entre la alcaldía de Medellín y la área metropolitana en un tema tan clave y tan clave para el centro como lo es la posibilidad de moverse de una forma amigable y flexible en el centro de la ciudad. Bueno, otro aporte importante es cómo vienen funcionando las entidades públicas en relación con la ley ProBici. ¿Cómo viene usted, promovió esa transformación del acuerdo municipal que decía cómo los horarios, cómo tratar a las personas de la alcaldía de Medellín o del sector público que quisieran usar la bicicleta con estímulos? Y eso es interesante, o sea, hay que estimular. Tenemos empresas del sector privado que ya empezaron a estimular, que están haciendo, Bancolombia lo hace con puntos, Argos lo hace con intercambio de actividades. ¿Cómo está funcionando eso en el sector público? Recientemente modificamos un acuerdo municipal que busca precisamente dar estímulos a los funcionarios que asistan al trabajo en bicicleta, en encicla particularmente. Básicamente es que cada 30 días que comprueben esto se les da media jornada libre. Esta es una de muchas formas de atraer a la gente. Me parece muy saludable. Sé que varias personas han empezado a utilizarlos. No puede ser la única forma. El hecho de instalar, por ejemplo, duchas para gente que hace trayectos largos. Pero esencialmente, y voy a insistir en esto, construir cultura y construir infraestructura es la mejor forma de motivar a todas las personas a usar la bicicleta. Cuando uno se da cuenta de que montar en bici es seguro, es divertido y es saludable, no hace falta que le regalen nada. Ay, sí. Ya el regalo lo tiene. Un termómetro que nos mide un poco la aplicación de la ley Provisi. Nosotros ya recibimos mensualmente varias solicitudes de empresas, entidades públicas y empresas privadas que nos piden ya la relación del número de viajes que han hecho sus empleados en encicla. Eso quiere decir que las empresas ya se han sumado al incentivo contemplado en la ley Provisi. Bueno, nos llama Carlos Bermúdez de Ciudad del Río. Hola, Carlos. Hola, buenas noches. ¿Cómo están? Muy bien. ¿Y vos? Bien, muchas gracias. Felicitarlos por el programa. Una inquietud. Sí, señor. La parte que falta por conectar entre el Parque de las Luces o la avenida San Juan y el edificio de Aguinaca, que el primer señor se quejaba que era muy peatonal, esa parte la piensan conectar, sería una, porque quedamos desconectados todos los que estamos en el norte o los que trabajamos en el sur nos desconectamos ahí en ese paso. Y lo otro son las dos o tres cuadras que hay ahí en Carajo, que se vuelve difícil el paso por tanta cantidad de compraventas de motos, reparación de motos, de bicicletas, que la policía esté constantemente por ahí pasando, porque si no, la policía ahí parada y no dicen nada y el espacio invadido. Sí, bueno, Carlos, hay varias preguntas, concejal. Sí, Carlos, a la primera pregunta te respondo con el hecho de que además de estas estaciones de encicla que van a llegar al centro de la ciudad, también hay alrededor de 20 kilómetros de nuevas ciclorrutas que van a estar en el centro de la ciudad, entonces permite mejorar esa conectividad entre el centro y la zona norte y también la zona sur. Con respecto a la queja sobre Carajo, estoy completamente de acuerdo, es inaceptable la forma en que se ocupa la ciclorruta. Voy a reiterar ante la Secretaría de Movilidad mi llamado a que hagan más control, pero tenemos que decir algo, no puede ser que necesitemos que haya un policía en cada esquina para que cumplamos normas tan básicas como respetar una ciclorruta. Entonces, haré el llamado a las autoridades, pero también es un llamado a la ciudadanía a que, por favor, respetemos el espacio de cada uno. Y también está el proyecto de conexión en Occidente, con la Picacha. Ese es un proyecto de los 22 y pico kilómetros que nos comprometimos nosotros con el alcalde Federico Gutiérrez, que vamos a hacer en Medellín, de los 80 que él llevó a su plan de desarrollo. Nosotros vamos a hacer el circuito de las universidades, que es muy bonito y espero que próximamente podamos venir acá a mostrarlo con detenimiento porque va a integrar la Universidad Nacional con la Universidad de Antioquia, con todo ese corredor ahí de Ruta N, del Jardín Botánico, del Parque Explora, del Parque Norte y con la CIU y la Facultad de Medicina y se va por el Volador, al ITM, al Colegio Mayor, al Pascual Bravo y por la Iguana llegar hasta el estadio, hasta la zona de la Universidad Pontificia Bolivariana. Ahí en ese polígono hay alrededor de 200 mil estudiantes y lo más importante es que estamos acordando con las universidades para que las estaciones de cicla incluso estén dentro de las propias universidades. Hay una relación muy bonita con el tema de la parte de los estudiantes. Y uno de los proyectos bandera porque en el diseño o el diseño que ya se acogió en planeación y ha sido muy juiciosa la subdirección de movilidad en trabajar en un diseño que realmente disminuya la accidentalidad, que se apropie del territorio realmente la ciudadanía de ese ciclocaminabilidad es el de la Picacha, que comienza en la parte alta de la 80, de la canalización hasta acá, hasta la parte del centro donde se integra con las otras cicloinfraestructura y caminabilidad. Lo más bello de ese proyecto es que no solo es ciclocaminabilidad, va a ser un corredor verde también, un corredor ambiental, que ya está en licitación, Viviana, no sé si complementas ahí el tema. Ya iniciamos el proceso precontractual, esperamos estar iniciando obra antes de finalizar el año. Juliana, eso es buena noticia, porque ya es un circuito, los que hacíamos era la ruta en bus, en el circular, ya la podemos hacer en bicicleta. Claro, además que las universidades se sumen para no solo tener las estaciones de encicla dentro de las universidades, sino, por ejemplo, yo soy docente de arquitectura en la Universidad Pontificia Bolivariana y en la universidad encontramos también para los que manejamos la bicicleta propia, bici parqueaderos, un sistema interno de ciclorrutas, que nos está permitiendo también poder incentivar en los estudiantes el uso de la bicicleta. Juliana, a mí este proyecto de la picacha me parece particularmente bueno por dos aspectos. Primero, porque está asociado a una quebrada. Si en Medellín aprendiéramos a ver las quebradas como ese elemento fundamental de nuestra geografía, viviríamos mejor. Entonces, tener un corredor verde con un sistema de movilidad limpia como es la bicicleta me parece de perlas. Pero otra cosa, y es que hay un falso mito de que Medellín es pura loma y entonces aquí no se puede montar en bicicleta. Falso. Precisamente el corredor de la picacha lo va a demostrar. Si usted va desde el 80, incluso desde el 84 hasta el centro, la ciudad es prácticamente plana. Se puede montar en bici por ahí. Y a través de esta ciclorruta de la picacha, que además pasa por Belén, que es una de las comunas con más habitantes de Medellín, vamos a darnos cuenta de que sí se puede montar en bici en Medellín sin necesidad de hacer enormes esfuerzos. Un complemento ahí, Liliana, que es muy importante y que en algunas partes lo preguntan a uno. ¿Por qué no ponen bicicletas eléctricas para ir a la parte alta o en la parte de la ladera? Porque lo que queremos es que todo el sistema se siga desarrollando precisamente donde el sistema es más viable. Pero adicionalmente porque es que la bicicleta del programa Encicla forma parte del sistema integrado de transporte y son diferentes los modos. Hacia la montaña tenemos el cable, tenemos el transporte público colectivo y ¿qué más se integra? El metro, el metro plus, el tranvía, etcétera. Todo ese proceso, lo que estamos haciendo con las estaciones es llevándolo también hacia esas estaciones ya no de Encicla sino del sistema de transporte público. Bueno, conozcamos quién es esa persona, el mecánico que está detrás de todas estas bicicletas, que las cuida, que las organiza, que infla las llantas. Conozcamos a Ferney. Soy Ferney Baena López, fui ciclista activo, corrí seis vueltas a Colombia, cinco clásicos CRCN, seis vueltas al Valle, seis vueltas a Antioquia y tuve grandes logros. Fui campeón departamental de escaladores, fui subcampeón nacional en ciclomontañismo, campeón departamental de ciclomontañismo. Yo llegué a Encicla cuando estaba en el ciclismo, terminé mi última vuelta a Colombia, fue con el equipo El Mago. Bueno, Encicla es una pasión, Encicla, que tenga que ver con bicicletas, es lo que uno ama, es lo que a uno le gusta, pues, como tal en la bicicleta. Yo, vamos a estar en las dos ruedas. Lo que me da Encicla es las bicicletas, ver usuarios, ver la gente montar en bicicleta, eso es una pasión, es como cuando uno estaba en las carreras, que bueno, el grupo, y uno ir en bicicleta con ellos, eso. Uno dice, para la casa y ver por la ciclorruta, eso se vuelve como de uno, hace parte de uno, esto es una familia. En nuestro trabajo normalmente llegamos, traen bicicletas, sea para preventivo o correctivo, y es ajustar los frenos, por el tema de climas, que si el aguacero acaba las pasas de freno, calibrar el aire de las llantas, se pierde mucho cuando hay mucho calor, empieza a mermarse, para evitar pinchazos. Sin embargo, llegan pinchadas, entonces toca parchar o cambiar llantas por ya el deterioro. Tenemos 1.100 bicicletas y la idea es que toca revisar, 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 a que estén en perfecto estado las bicicletas. La importancia de los mantenimientos como tal es brindarle seguridad a los usuarios, que la bicicleta esté en buenas condiciones, que la puedas utilizar, que no tengas miedo de que te vas a caer porque hubo un imperfecto mecánico, y saber que vas cómodo y vas seguro en tu bicicleta. Yo les recomendaría revisar los frenos, revisar las llantas que estén en buen estado, revisar que si tiene timbre, que la casa esté bien, y también pediría que por favor cuando lleguen en los andenes, si es muy alto, por favor bajarse. Las bicicletas son una bicicleta urbana, para evitar fisuras, fracturas de la bicicleta, daños. Pues ojalá se le pegue lo bueno, siempre buscando que se le pegue lo bueno de las bicicletas. Igual yo creo que todos los compañeros acá, llegamos desde nuestras casas en bicicleta al trabajo. Igual también nos desplazamos, nos gusta la bicicleta como medio de transporte. Muy feliz cumpleaños Encicla, seis años, aquí hay muchos proyectos, muchos sueños, lo que sigue. Paola, ¿dónde pueden encontrar más información? Bueno, está el sitio web de Encicla, es www.encicla.gov.co, y allí van a poder encontrar toda la información del sistema, cómo se inscriben, cuáles son las estaciones, cómo funciona, e incluso Liliana, pueden bajar las cuatro versiones de la canción de Encicla. Ahí está todo para los usuarios. Y también está su cuenta de Twitter, arroba Encicla, y ahí van a poder ver imágenes como estas, por ejemplo, de la celebración que han hecho durante toda esta semana con los usuarios del sistema. Muy bien, Julián, ¿propuestas para Encicla y para quienes nos están viendo? Empezar con el tema de la articulación, mucho cuidado de pronto con el tema de la tecnología, que sea muy fácil rastrear qué estaciones tienen, bicicletas, dónde puedo llegar, que no vaya de pronto yo a caminar tres cuadras y me encuentre que la bicicleta no está disponible. En ese tema es como los principales retos. Uno entiende que, como lo hablamos ahorita con Viviana, que los retos que tiene el tema del abastecimiento también tiene que ver con el tema del tráfico y la movilidad vehicular, que uno ve que la estación está solita, pero el camión no ha podido llegar debido a la movilidad de la ciudad. Listo. Viviana, ¿propuestas? Bueno, no propuestas. Nosotros estamos haciendo mucho, estamos trabajando mucho. Tenemos un equipo muy comprometido y muy apasionado en trabajar en esta expansión. Lo que le pedimos a la ciudad es que se apropie el sistema, lo quiera y realmente tenga cada vez menos excusas de utilizarlo. Juliana es un ejemplo de lo que puede ser un usuario que llegó a la bicicleta, a la bicicleta como medio de transporte, por haber tenido la oportunidad de acceder a Encicla. Yo pienso que Encicla ha tenido en 2017 un año duro, un año de transición con algunos problemas. Tiene razón los usuarios que se han quejado este año porque aumentamos los usuarios y el sistema no logró crecer en el mismo ritmo, pero sé que en 2018 y 2019 Encicla va a crecer según el programa de expansión, que está bien planeado, no es un capricho, no es que Eugenio esté tirando aquí cifras que se le ocurrieron, está bien planeado y finalmente yo confío totalmente en la capacidad técnica del área y de verdad quiero felicitar al director y sobre todo a Viviana y a todo el equipo que hay detrás de Encicla porque este es uno de los proyectos más lindos que tiene la ciudad y estoy seguro que en 2018 va a ser mucho más bonito aún. Invitamos a que otros se nos conecten, concejal, empresarios, universidades. Todo el mundo, el que no ha ensayado Encicla, dele un ensayo una vez y verá que se va a enamorar y todo lo que es el sector privado y el sector académico, acérquense al área metropolitana y busquen la forma de sumarse al programa Encicla. Seguro que tiene algún lado que les conviene. Director. No, estamos integrados por el agua, por el río, por el aire, por el suelo y ahora queremos integrarnos los 10 municipios por el programa Encicla. A partir del 2018, concejal, tendremos las 100 nuevas estaciones y las 2.000 nuevas bicicletas y esperamos paulatinamente en ese 2018-2019 ir terminando los 120 kilómetros de ciclocaminabilidad. Bueno, quedamos ahí con un reto de seguir construyendo desde las potencialidades que tenemos cada uno de nosotros en esa movilidad sostenible en todo el Valle de Aburrá. Usted tiene una tarea, yo tengo otra, los gobernantes tienen muchas tareas también, lo tenemos que hacer de manera conjunta. Nos vemos, seguimos en Diálogos Metropolitanos, enamorándonos más de este Valle de Aburrá. Diálogos Metropolitanos, un programa del Área Metropolitana del Valle de Aburrá, territorios integrados.